¿Cuándo salen muchas versiones a veces incluso no tan agradables en este tipo de casos? ¿Cómo te enteras? Anoche estaba yo en mi casa descansando con el antecedente de que teníamos aeropuerto temprano para venir a Monterrey y de repente veo mi celular y un montón de llamadas y todo y empieza a sonar y me despierto y veo llamadas de nombres de gente de prensa, de espectáculos y digo ¡Qué caray, qué imprudencia! ¿Cómo estas horas? ¿Qué chingados está pasando? Dije, pues ¿qué estará pasando? Y de pronto veo en el chat de vecinos que nuestro querido Elías Olorio, nuestro productor pone estoy en shock, no sé cómo decirles y pasó esto Bueno, pues todos llorando, impactados, sorprendidos, me siento en una pesadilla todos nos sentimos como en algo tan raro, tan extraño Yo tenía una lista aquí en mi celular que le mandé a Juanito que trabaja conmigo hace dos días porque cada que vamos a grabar hago mi lista para hacer reír a Benito para sorprenderlo en las grabaciones y lograr que se equivocara y que cortaran y que se cagara de risa y me dijeran ¡No mames! ¿De dónde sacas eso? Yo porque buscaba, si estaba de vacaciones yo en el mar, de repente en un silencio decía nariz de rodilla de pájaro y la notaba, nariz de lo que sea nariz de cola de alacrán y mi reto era sorprenderlo y hacernos reír porque todos somos como niños en vecinos, como niños jugando en el recreo y tenía una enorme lista para sorprender a nuestro querido Benito, a Octavio, a Tavo y hacíamos apuestas de quién hacía reír a quién y quién lograba que el otro no se riera y que no cortaran la escena y digo, ¿cómo es posible que dos días antes estaba con esto? y ahorita nos llega este shock, nos llega este impacto no pude estar, aclaro, no pude estar en los servicios funerales porque estamos acá en Monterrey presentando el tenorio a unos minutos de presentar el tenorio pero varios compañeros fueron con su familia yo mandé unas flores con Juanito sé que se van a llevar el cuerpo a Tabasco por lo cual no vamos a coincidir todos por trabajo y eso pero desde aquí le mando un enorme abrazo a Tabo, papá a la mamá de Tabito, a sus hermanas y pues todo nuestro amor, nuestra solidaridad nuestros deseos de que pronto se esclarezca qué pasó y que haya paz en su corazón y pues que no vaya a haber por ahí injusticias o sembradíos o cosas que luego pueden pasar ¿Recuerdas la última vez que platicaste con él? No, pues la última vez nos vimos en el foro sabía yo que estaba ya por casarse y todas estas cuestiones y jugando y divirtiéndonos hace ya varios meses pues ya venía el 16 de noviembre entramos vamos a entrar a foro y ayer fue un shock terrible para todos en la noche Ahora, quiero pensar que el día de hoy vas a dedicar tu actuación Por supuesto, con todo el amor del mundo y no solo yo, sino varios compañeros que no tuvieron tanta cercanía con él pero que están choqueados, que están sorprendidos y que estamos impactados de ver cómo no la tenemos comprada te puede tocar en una turbulencia de un avión en un asalto, en una baleada en una enfermedad terminal en lo que sea no la tenemos comprada y pues hay que estar de la mejor manera y fluir de la mejor manera con nuestros seres queridos Obviamente es muy rápido pero ¿sabes que viene para los vecinos con esta situación? O sea, que cada vez podrían venir Ni idea, pues te mentiría ahorita simplemente estamos impactados a nivel humano, a nivel muy fuerte Con el recuerdo que te quedas ese que va a quedar sembrado siempre en tu corazón y en tu memoria Pues de mucha alegría, de mucho carisma de un angelote que tenía Octavio del amor que le tuvo la gente de lo divertido que era ver sus interpretaciones en los castings dentro de la historia de ver lo de la chilindrina de ver lo de griego de ver cómo tenía esa frescura desde niño cuando lo vi en el casting me acuerdo que le dije a Eugenio Derbez en el oído le dije no mames, este niño es un pinche duende y Derbez se pone rojo, 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 rojo y agarra un libreto y me dice mira aquí y me dice pendejo estos que están aquí son los papás los que están y yo verte a ver qué día vas a comer en la casa pero eso que tenía un encanto que tenía un carisma y una frescura maravillosa y un conecte con la gente y ahora que era difícil el regreso porque cuando hay niños actores y pasan los años y a lo mejor toman otras vertientes o lo que sea a Benito lo seguía queriendo la gente y lo aceptó padrísimo y éramos como la pandilla de Don Gato ahí todos el marking Pablo Valentín este Alex de Marino Benito Germán jugando pócar comprando sus tacos este el recuerdo es de de tanto cariño de tanta conexión que que tuvo su personaje con la gente del amor que le llegaron a tener y pues todo el amor para de nosotros para su familia para sus seres queridos y para para la gente que lo ha seguido en el programa te agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de charlar contigo gracias de corazón y espero su comprensión y y espero que entiendan el por qué corremos a veces porque yo no me sentía como con el valor como que dije que voy a decir que no me corresponde a mí nada más que mandar amor a su familia y punto a darlo todo gracias 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 gracias